En el 2006 la Unión Astronómica Internacional determinó que el planeta Plutón dejaría de serlo. Pero, ¿por qué Plutón ya no es considerado un planeta? Plutón fue descubierto en el año 1930 y se convirtió en el noveno planeta del sistema solar. Ahora se sabe que Plutón es una pequeña bola de hielo y rocas. Pero las mediciones iniciales mostraron que tenía el mismo tamaño que Urano o Neptuno. Un año después del descubrimiento, el diámetro de Plutón se equiparó al de la Tierra. Cada cierto tiempo se determinaba que el tamaño de Plutón era menor. Los astrónomos pidieron calcular el tamaño exacto de Plutón en el año 2006. Se supo que es aproximadamente 6 veces más pequeño que la Tierra, más pequeño que la Luna y solo dos veces más grande que el planeta enano seres. Sin embargo, el estatus de Plutón como planeta se vio amenazado mucho antes. En 1978 se descubrió la luna de Plutón llamada Caronte. El diámetro de Caronte mide la mitad que el diámetro de Plutón. Esta es una diferencia muy pequeña para un planeta y su satélite. Además, tienen casi la misma masa. Caronte afecta la órbita de Plutón, haciendo que se mueva de un lado a otro. Este comportamiento del planeta ha llevado a algunos astrónomos a dudar si Plutón puede ser considerado planeta. No todo el mundo estaba dispuesto a eliminar Plutón de la lista de planetas clásicos. Todo esto cambió con el descubrimiento de Eris en el año 2005. Y aunque Eris es un poco más pequeño que Plutón, es mucho más denso. Entonces en el 2006 la Unión Astronómica Internacional decidió revisar la definición de planeta. Desde entonces un cuerpo celeste solo podría llamarse planeta cuando cumpliera con los tres siguientes criterios. Primero debe orbitarse alrededor del Sol. En segundo lugar, el cuerpo debe tener forma esférica o muy cercana a ella. En tercer lugar, el planeta debe utilizar su gravedad para despejar su órbita de otros cuerpos celestes. Esto significa que no debería haber otros objetos en la órbita del planeta, a excepción de los satélites naturales. Plutón no cumplía con el último criterio. Incluso hoy en día, algunos científicos no están de acuerdo con la decisión de la Unión Astronómica y exigen que Plutón recupere su estado planetario. Proponen excluir el primer y el último criterio. Y si bien esto traería de vuelta a Plutón, también permitiría que nuestra luna y varias lunas de Júpiter, Saturno y Neptuno se llamen planetas. Sin mencionar a un montón de otros cuerpos celestes y asteroides. Esta definición conduciría al hecho de que no tendríamos ocho planetas, sino 115. Algunos científicos consideran imperfecta la definición actual de planeta. Una estrella como la enana roja próxima a Centauri gira en torno a Alpha Centauri A y B. Cumple con todos los criterios excepto que es una estrella. ¿Cómo puede ser estrella y planeta al mismo tiempo? Todo indica que es hora de repensar la definición de término planeta. En cualquier caso, sea lo que sea que se les ocurra a los científicos, es poco probable que Plutón regrese a la lista de planetas clásicos. Si te gustaría conocer más datos interesantes, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde subimos contenido a diario. Mi nombre es Mauricio Treviño y nos vemos en el próximo video.